El teatro ha gozado durante muchos siglos del fervor y de la afición del público. Además, es una de las principales formas de diversión de la gente sin importar la clase social. Hoy, debido a la cuarentena obligatoria por coronavirus, los teatros han sido cerrados, pero en El Salvador esto no ha sido un impedimento para acercar, a través de las plataformas digitales, el teatro a las familias. Un ejemplo de ello es el Teatro Luis Poma. Estos archivos no fueron pensados para transmitirse, fueron pensados precisamente como un documento de consulta. Entonces, ahora nos toca transmitirlos y nos damos cuenta que de repente la luz está muy fuerte en algunos momentos y se ve muy blanco, está muy quemado, como se dice en lenguaje de video. O de repente el sonido lo van a notar un poco con eco, evidentemente porque está en el teatro y está grabado no con un micrófono de solapa o cercano a la boca, sino que con un micrófono un poquito más ambiental. Todos esos detalles la gente los disculpa, se los explicamos, les decimos, miren, esto es un archivo. La gente los entiende y valoran el trabajo, se meten en la historia, nos mandan mensajes maravillosos de que la están viviendo, que me encantó. A veces durante, está el en vivo, están poniendo reacciones y es genial porque es como escuchar al público también en la sala, cuando el público le hace, ah, ¿verdad? Porque en la sala pasa. Los en vivos que realiza el teatro a través de sus redes sociales se transmiten los viernes y sábado a partir de las 8 de la noche, la misma hora que normalmente el teatro convencional presenta sus funciones. La idea es conectar a mucha gente a través de sus pantallas o celulares como si fuese una sala de funciones para así poder recordar el teatro. Y nosotros, los teatreros, somos muy renuentes a decir que esta forma de teatro es teatro. De hecho, hay mucha crítica de decir, no, teatro pasado en video no es teatro y tienen razón, tienen toda la razón del mundo. Y en este caso no decimos vamos a hacer teatro, sino vamos a recordar teatro. Porque lo que pasó en esa función es diferente a lo que pasó quizás en las siguientes funciones. Pero esa función, esa fotografía de esa función que hoy la tenemos en video, la podemos disfrutar. Hasta hoy, el teatro ha transmitido cuatro funciones, logrando incluso la conexión de mil personas al mismo tiempo. Las funciones que serán transmitidas los viernes y sábados son anunciadas todos los jueves a través de las redes sociales del teatro. Llevar el teatro a las casas de los salvadoreños es un gran reto, pero al mismo tiempo una gran experiencia para que las personas se adueñen de las historias, aseguró el jefe de comunicaciones del teatro, Fernando Rodríguez. Imagínate tener a dos horas a la gente en un celular o en una computadora, con todas las distracciones que eso implica, sin embargo la gente se queda hasta el final, es que es maravilloso esa sensación y los comentarios que nos dejan son preciosos, de verdad conmueven un montón, porque la gente sale de su encierro, de verdad sueñan con esta historia y son historias bien representadas, bien actuadas, bien montadas, bien dirigidas, es de verdad teatro de calidad. Próximamente también podrás ver los archivos de la obra titulada Incendios y también Festival Centroamericano Ríe. El teatro desde casa es también una alternativa para que puedas compartir en familia.